Es martes de la cuarta semana de cuaresma, 29 de marzo del año del Señor 2022, y hoy es el segundo día de nuestros ejercicios cuaresmales. Terminamos hoy, todos los días desde hoy hasta el viernes a las 7 de la noche, en la Santa Misa tendremos los ejercicios cuaresmales, una preparación para celebrar de una manera mejor, más cristiana, más humana, la paz con el Señor. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 5, versículo del 1 al 16. El Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacían esas cosas el sábado. Palabra del Señor Durante el resto de la cuaresma leeremos el Evangelio de San Juan, que pocas veces lo leemos así de cordito, excepto en sus últimos días de la cuaresma. Y aquí vemos otro signo de Jesús, al final de cuentas, va a ser el tercer signo de Jesús, la curación de este paralítico. Muy diferente a la que encontramos en el capítulo 2 de San Marcos, donde el paralítico es llevado por cuatro personas y es descendido, lo bajan por el techo. Aquí ese paralítico es una situación desastrosa. Lleva 38 años. La idea es que toda una generación está paralítica. No solamente este paralítico, pero simboliza a todo el pueblo de Israel, porque normalmente la gente vivía 38, 40 años, vive paralítico. Es decir, no puede moverse. Creo que el pecado, al final de cuentas, nos hace paralíticos. Nos quedamos allí y nos quedamos, pues ya, que al cabo, ya llevo tantos años, no hay nada que hacer. El hombre está en una situación desesperada. Ya acepta su situación, acepta su mala fortuna, por así decir. Cuando Jesús le pregunta, él sabe, tiene toda la excusa, pues sí, cuando bajo a la piscina, ya alguien más se adelantó. Como que le falta confianza en el Señor. Pero creo que la idea más clara, la idea, al final de cuentas, es que estamos postrados, toda una generación postrada. Postrada, postrada en cama, que incapaz de caminar. Y repito, es el pecado que nos hace incapaces de caminar, nos postra en la cama, nos hace insensibles ante los demás. Hoy, un segundo motivo, que es que Jesús cura en sábado. Y cuando le preguntan al que era paralítico, por qué cargas tu camilla, simplemente dice, El que me curó, me dijo que me la llevara, ¿no? Ahora, él no sabe quién es Jesús, al final de cuentas. No se necesitó la fe de esta persona. Es Jesús que nos salva, fíjense. Es Jesús que tiene el poder sobre nosotros. Es Jesús que nos da la vida. Ojalá que Jesús venga a nuestra vida. Pidámoselo hoy. Pena mi vida, Señor, quítame esa parte que no me deja caminar. Esa parte que me tiene acostado, postergado, en la cama. Que no me deja ser una persona libre. Que pueda yo caminar y cargar, al final de cuentas. Hoy es martes. Hay adoración al Santísimo desde las ocho y media de la mañana a las seis y media de la tarde. Recuerda que la cuarema es un tiempo de más oración. Y también a las siete tenemos la Santa Misa y el segundo día de los ejercicios cuaresmales. Que al final de cuentas, los ejercicios cuaresmales es tomar el Evangelio de Jesucristo en serio. Es romper las saltaduras interiores que nos impiden ser verdaderamente libres para amar. Te esperamos. Dios te bendiga. También se aseguró que te dé su paz. Y comparte este video con todos sus contactos. Dios te bendiga.